Los fans de Alexis Ayala lamentaron que el actor y su familia estén pasando por este crítico momento. Foto tomada de web hace unas horas se informó en el programa Hoy, que el actor Alexis Ayala había sufrido un infarto y que se encontraba en terapia intensiva. De acuerdo a lo dicho en Hoy, el actor de 52 años se encontraba en Acapulco junto a su esposa, Fernanda López, y su hija cuando ocurrió el desagradable momento. En el último reporte médico que se tuvo, mencionan que Alexis está grave, pero estable, y se encuentra recibiendo los cuidados adecuados para su pronta recuperación. Raúl Araiza le mandó las mejores vibras a su amigo y está confiado en que pronto lo den de alta.nl.